Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este segundo programa ya de esta temporada en consulta abierta y hoy vamos a tratar una especialidad que suele despertar bastante interés a nivel general. Hablaremos de la cardiología y lo haremos con un profesional médico, obviamente del sector como ya se caracteriza en este programa, que a buen seguro quizás puedan conocer porque lleva pues desde el año 92 aproximadamente ejerciendo en el Hospital Insular de Gran Canaria, entre otros centros, ahora les presentaré y probablemente pues algún que otro vecino del pueblo haya tenido la oportunidad de ser paciente directo de este profesional. Él es el doctor Carlos Culebra, muy buenas, bienvenido doctor. Muchas gracias por haberme invitado a Televisión de Mogán. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Bien, bien, bastante bien. Buen día hoy en Mogán, ¿no? Pues sí, mejor que en Las Palmas seguro, estaba lloviendo y había atascos por la lluvia y aquí además de 3 grados más, 3-4 grados más, no hay atascos. Ni lluvia, de momento. Bueno, doctor Carlos, voy a pasar a presentarle un poquito para que la audiencia le conozca su perfil un poco profesional. El doctor, cuyo nombre es Carlos Culebra Cáceres, ha sido cardiólogo en hospitales como el general de Lanzarote, además en la clínica San Roque de Las Palmas, colaborador de cardiología en la clínica Perpetuo Socorro y desde el año 1992, como les contaba, ha sido médico cardiólogo en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Igualmente, desde el año 2002, ejerce como médico cardiólogo en Hospitén Clínica Roca en Gran Canaria, también aquí en el sur. Probablemente, como decimos, habrá algún vecino que otro que sea paciente suyo, con lo cual... Bastante, bastante. Será conocido aquí dentro de la comunidad. Y doctor, hoy vamos a tratar, intentaremos tratar un poquito, o sea, bien en la medida de lo posible porque el tiempo es limitado, pero queremos tocar, pues, sobre todo centrarnos en el infarto, que parece que está dando bastante fuerte últimamente, o al menos eso, según las noticias, vamos a intentar analizar un poquito eso, la calidad de vida y la obesidad y el deporte. Son los temas que quizás a lo mejor vamos a tratar más, cómo influye eso en nuestro sistema cardíaco, cómo le afecta a nuestro corazón, y a ver si vamos poco a poco conociendo un poquito más de estos campos y poder así, pues, llevar una mejor calidad de vida, que al final es el objetivo de este programa. Así que, si le parece, doctor, pues, vamos a empezar fuerte, y le voy a preguntar, ¿qué es el infarto exactamente? Porque lo escuchamos, pero no tenemos, a lo mejor, una idea exacta de qué puede ser. Sencillamente, el infarto es una obstrucción de flujo de sangre a una parte de un músculo, en este caso del corazón, y eso produce una lesión en toda la pared, va progresivamente afectando a la pared, hasta poder romperla si sigue la falta de sangre. Escuchaba, también hay una duda con esto, porque escuchaba, bueno, es un debate, creo, entre profesionales, porque oigo mucho como que hay médicos que sí defienden, digamos, la existencia, ¿no?, de los microinfartos, infartos o del amago de infartos, pero en cambio hay otros profesionales que dicen que no, que el infarto es infarto y cuando llega se da sin más. Entonces, nos queda la duda un poco esa de qué es exactamente un microinfarto o a qué se refieren con un microinfarto o amago de infarto, si es así, que es tan brusco o realmente existe. Al ocurrir la obstrucción en la arteria, en una arteria que se llama coronaria, que hay de varios tipos, el tiempo de falta de sangre a ese músculo va haciendo el tamaño del infarto de mayor o menor intensidad. Entonces, puede haber infartos que solo cubran una parte de la pared, que son infartos más leves, y otros infartos que cogen toda la pared del músculo, porque ha quedado sin sangre. En cuanto a los microinfartos, se refieren muchas veces a infartos que están dentro del músculo, de arterias muy pequeñas dentro del músculo cardíaco. Nosotros lo que vemos son las obstrucciones de las arterias que están encima del corazón, es decir, bordeando el corazón y que dan el flujo a la pared del corazón. ¿Y cuáles son los síntomas de este tipo de patología? Fundamentalmente es el dolor en el pecho, puede haberlo sin dolor, pero fundamentalmente el 90% tiene un dolor opresivo, el centro torácico, a veces irradiado a la espalda, a veces al hombro, al brazo izquierdo, que aumenta con el tiempo de falta de sangre, va aumentando en su intensidad. Y a ese dolor puede añadírsele, pues si es muy avanzado y es muy grande la zona afectada, falta de aire, congestión pulmonar. O sea, todo depende de la intensidad y la fuerza que tenga el infarto. El tiempo que está obstruida la arteria y las colaterales que pueden modificar también. Y la percepción que está quedando últimamente, o al menos porque entendemos también cómo funcionan los medios de comunicación a veces, pero hay que hacer crítica propia, crítica propia, pero hay una sensación general que parece estar aumentando los infartos en los últimos años. Bueno, 5 o 10 años hacia acá, pero parece que hay un aumento de estos infartos y sobre todo en gente que responde a perfiles cada vez más jóvenes y aparentemente sanos. ¿Se debe realmente a algo? ¿Estamos empezando a pagar la factura como a lo mejor una sociedad muy cómoda o ansiosa también por este ritmo de vida que llegamos? ¿Hay algo detrás de todo esto? Hombre, en las décadas del 70, 80, 90 del siglo pasado, la intensidad de la elevación del número de infartos fue muy grande. Posteriormente se ha estabilizado. Hay un aumento, pero está estabilizado. En la gente, en las personas, la mayoría son causados por estilos de vida y algunos componentes genéticos. El que se haya estabilizado probablemente sea porque tenemos terapias en prevención de factores de riesgo que han logrado reducir el número de infartos, pero aún así sigue siendo elevado y aún así sigue siendo con mucha mortalidad. En los jóvenes se está apareciendo, están apareciendo últimamente también, pero bueno, lleva tiempo por lo mismo, por cambio de estilo de vida. Presión alta, tabaco, sobrepeso, sedentarismo, diabetes, todos esos factores son los que están contribuyendo. Hay algunas veces tóxicos, como cocaína. Están contribuyendo que en personas jóvenes, que normalmente estaban ahí sin tener tanta incidencia en el infarto, estén aumentando. Pero en principio la mortalidad en los infartos jóvenes, en las personas jóvenes, suelen ser bastante más leves el número de infartos que con las personas mayores. Y es cierto eso que un paciente joven tiene, curiosamente, a mí me suena un poco paradójico, pero podría entenderse, tiene menos probabilidad de sobrevivir a un infarto que a lo mejor un paciente ya de una edad media o avanzada. No, no, no. Se estuvo diciendo mucho tiempo en el cual que ellos, las personas jóvenes que sufrieron un infarto, al no tener rentes colaterales, en obstrucción, podría producir mayor mortalidad. No, la mortalidad intrahospitalaria y posteriormente en el seguimiento es mucho menor en los jóvenes que en las personas adultas. Las personas adultas, mayores, tienen mucha comorbilidad, con lo cual tienen más posibilidad de mortalidad. La persona joven que puede tener, a lo mejor, pocos factores de riesgo o por poco tiempo de incidencia de ese factor de riesgo. Hablamos también, decía, del sedentarismo, de la obesidad, centrándonos un poco ahí. ¿Qué incidencia tiene el deporte y la alimentación sana directamente sobre el corazón o el sistema cardíaco-respiratorio? El sedentarismo es bastante dañino para el metabolismo de las personas. Aumentar el peso suelen tener mayor, incidir mayor factores de riesgo como la diabetes o la dislipemia, es decir, el aumento de colesterol. Entonces el ejercicio parece que mejora bastante todos esos factores de riesgo. Concretando los factores de riesgo cardiovascular, pues reduce la presión arterial, aumenta la metabolización de la glucosa, aumenta la segresión de insulina, con lo cual los niveles de glucosa bajan, actúa sobre los niveles de colesterol, de ciertas subracciones de colesterol y las reduce. Hombre, la persona que fuma puede reducir el hábito o disminuir el hábito, el peso también se mejora y esos factores mejoran la calidad de vida, con lo cual disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una vez me comentaban también que la obesidad, ¿no? Una de las, digamos, las grasas que más amenaza al corazón es justo la que está en esta parte. Digo, bueno, se entiende por qué está cerca, pero al final yo creo que interfiere toda. Sí, porque eso fue una, son unas cosas que en su momento había dos tipos de obesos, el obeso opera, el obeso, entonces hay dos tipos de acúmulo de grasa, en las mujeres más en los muslos y en las caderas y en el hombre más en la barriga, pero porque la incidencia de infarto es un poco mayor en los varones respecto a las mujeres, pero las mujeres también tienen otras incidencias, otras enfermedades cardiovasculares, que también su etiología o su fisiopatología es igual que la del infarto del músculo cardíaco, que son los iptus isquémicos en la cabeza, que es ahí en las mujeres tiene más incidencia que en los hombres. Y qué curioso, ¿por qué esa diferencia entre mujeres y hombres en este tipo de patologías? Pues no sabría decirle por qué la incidencia es... Porque las mujeres tienden más a tener iptus, porque recuerde que las mujeres, la causa segunda cardiovascular de las mujeres es la cardiopatía isquémica, el infarto, y el hombre más, infarto. No sabría decirle. Normalmente, todas las patologías de las mujeres empiezan o se exacerban a la pérdida de la menstruación con la menopausia. Y no sé por qué, no sé yo saber, no sé exactamente por qué, en las mujeres tienden la enfermedad cardiovascular a la teromatosa hacia la cabeza y en los hombres hacia el corazón. Qué curioso, al final la vida es un misterio. Al final la vida es un misterio. Nosotros, como aquellas personas que sean obesas y demás, ¿qué riesgos constantes pueden estar corriendo por serlo o por no llevar una vida, digamos, activa? ¿Qué supone eso para el corazón? Para el corazón, una sobrecarga de trabajo. Para el obeso, lo que tiene sobrepeso, en su clave de vida se reduce normalmente. Y sobre todo al aumentar la edad. Cuando eres joven, pues tienes más capacidad física. Pero cada vez te van estropeando. Van pasando los años, seis pesas. Y te van afectando las rodillas, vas afectándose la cadera, el exceso de peso, vas teniendo dificultad respiratoria por la noche, mucha apnea nocturna, le sube la presión arterial, le sube los niveles de glucosa, le sube los niveles de colesterol. Aunque pensemos que suelen tener también alteraciones tipo depresión, ansiedad, mayor que en los otros. Que las personas que hacen un deporte o que tienen un peso más correcto. O sea, para situarnos, las personas que tienen ansiedad o depresión también son más propensas a lo mejor a infartos o a cardiopatías? El estrés es un factor de riesgo. No es tan importante, pero lógicamente sí. Es un riesgo. También el tipo de personalidad. Muchos son factores de riesgo menores. No son los más importantes, que son el tabaco, el azúcar, el colesterol, la presión. Esos serían los mayores. Pero después hay una serie de factores de riesgo que cada vez son mayores, además de los genéticos que cada vez se están descubriendo más, que están interviniendo en que tú puedas tener un infarto. Pero normalmente el infarto, la mayoría, el 90%, son por procesos ateromatosos. Es decir, procesos de acúmulo de colesterol en las paredes de las arterias. Y en este caso en una arteria, las coronarían el infarto y las cerebrales serían el otro. Bueno, bueno, asusta mucho cuando hablamos de estos términos, porque claro, uno analiza la vida que llegó y según cada cual no, cada cual analiza la suya, pero sí es verdad que estamos amenazados constantemente por muchísimas enfermedades o patologías y tan felices que vivimos, pero que sin embargo podemos reducir con unos buenos hábitos, una buena calidad de vida y no somos conscientes plenamente de ello al final. Por ejemplo, el deporte, el deporte... No es fácil, no es fácil. Como la vida que se lleva tampoco es fácil para adaptarla. No es fácil bajar de peso, no es fácil tener tiempo para hacer ejercicio, no es fácil quitar tiempo a tu trabajo, quitar tiempo a tu familia, que deberías de hacerlo, por lo menos, que deberías de compaginar todas esas cosas y no es fácil, no es fácil para una persona, para el hombre o para la mujer, quizás para ella es peor todavía. Y que decir tiene que el deporte es una herramienta fundamental, ¿no? Para mejorar la salud del corazón. Hacer ejercicio, no hace falta que sea deporte deportivo. Hacer ejercicio cinco días a la semana, ejercicio moderado, un tiempo determinado. Mantenernos activos, digamos. Exactamente. Puede ser caminar rápido, puede ser correr, montar en bicicleta, nada. Es aeróbico. Y repasemos un poco los beneficios que eso aporta al corazón, por ejemplo, que estamos centrados en él. El tener una vida controlada, sana, equilibrada. El ejercicio o la... Bueno, el conjunto, digamos, ¿no? Porque supongo que no existe realmente el estilo de vida perfecto que ayude a mantenernos permanentemente sanos, ¿no? Es muy difícil. El ejercicio en sí, cuando es constante, hace adaptaciones. Y una es la adaptación cardíaca. Normalmente se ve en el tamaño del corazón, el grosor de las paredes, en la frecuencia cardíaca que estimula. Con lo cual hace que el corazón trabaje más regularmente y más pausadamente. Y reduce, claro, el cansancio, puede hacer más capacidad física y todo eso. Y en cuanto a los factores de riesgo, al reducirlos, pues reduce también las posibilidades de tener otros problemas. Además de la endorfina, con lo cual son más felices, socializarse, hacer ejercicio. O sea, el estar en la calle a hacer ejercicio, estar en un centro a hacer ejercicio, tiene muchos beneficios. Lo que pasa es que compaginarlo con la vida laboral o familiar muchas veces es complicado. Hombre, ya vamos a una vida bastante... La sociedad general, ¿no? Estamos llevando quizás una vida bastante, pues eso, ansiosa, nerviosa. Y eso, pues, de alguna manera pasa a la factura directamente sobre nuestra salud. En calidad de vida, por lo menos seguro. Y en factores de riesgo, es decir, y en posibilidad de muerte prematura, pues según los factores que se vayan asociando, claro. Y, por ejemplo, estos casos, que también los hay, de muerte súbita, ¿interfieren también en el estilo de vida, calidad de vida? ¿O eso es más por genes o más genéticos? Porque también hay casos... ¿Muerte súbita en deportista o muerte súbita en cualquier persona? Es que es eso. Hombre, nosotros últimamente... Bueno, nosotros, hablo un poco a nivel general, a grosso modo, parece que se está haciendo más énfasis, ¿no?, en la muerte súbita de los deportistas. Entiendo que eso será por deporte de élite. No, claro. Que no sé hasta qué punto es sano tampoco. La muerte inesperada o súbita en deportistas es mucho menor que en las personas comunes que no hacen ejercicio. Un porcentaje altísimo. O sea, un señor que hace ejercicio físico, moderado... Un joven, sin hacer ejercicio, una muerte súbita puede ser aproximadamente uno cada cincuenta mil. Una persona joven que hace ejercicio, una muerte súbita puede llegar uno cada ochenta mil. Es decir que es muy extraño, es muy difícil una muerte súbita en un joven. Ahora, que puedas tener muerte súbita en personas mayores, hombre, según las enfermedades que tengas añadidas. Digo en jóvenes, si tú eres cardiópata o eres neumópata o tienes estas enfermedades, una muerte inesperada puede llegarte en cualquier momento. ¿Y el deporte de élite es sano realmente, doctor? Porque claro, en el caso de los deportistas de élite, se entiende que, bueno, están ultra preparados, ¿no?, físicamente, pero ¿realmente es sano someter al organismo o al corazón, en este caso, a esos extremos o es algo un poco ambiguo? Porque claro, al final estarías sobreexponiendo el corazón, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los deportistas de élite tienen el corazón y bastantes órganos ya adaptados. Con lo cual, aguantar cierto tiempo con el máximo ejercicio en la agudiosis, pueden tenerlo. Es cierto que si la adaptación del corazón es muy importante y el corazón de las paredes es mayor, si tiene una lesión asociada, puede ser que tenga una muerte inesperada, pero en principio hay poquísimas muertes de maratonistas, de los que hacen maratones o ciclistas, muertes más de ellos, más frecuentes por accidentes, propiamente dicho, no que por el corazón. La muerte inesperada puede aparecer en cualquier persona. Sí, bueno, sí. Pero si tienes ya una miocardiopatía determinada, alteraciones genéticas determinadas, factores de riesgo cardiovascular o enfermedad isquémica previa, hasta alteraciones congénitas, pues es más frecuente. En eso sí hay que incidir en muchas veces en la observación o por lo menos en las revisiones si van a hacer deporte de mucha intensidad. O sea, lo importante realmente es hacer deporte, estar en movimiento, pero tampoco obsesionarnos. Tampoco matarnos. Tampoco matarnos. Esa es la clave. Bueno, pues también es verdad, a ver cómo se enfoca la pregunta, siempre se ha dicho que el deporte, bueno, que el deporte no, siempre se ha dicho que todo en exceso es malo. ¿Podríamos aplicar esto al deporte? ¿Que el deporte en exceso podría causarnos el efecto contrario? Siempre... En exceso, no regulado, peligroso. Y aquí actualmente hay personas que hacen deporte en exceso, no regulado. O sea, no regulado significa no vigilado, no con controles periódicos, personas que además tienen cierta edad, personas que hacen ejercicio con anaerobiosis, es decir, que están al extremo, es decir, al extremo de la capacidad muscular, y posteriormente muchos utilizan aditivos de todos los tipos. Que tampoco es beneficioso a la larga. No, no son beneficiosos. Hombre, eso estaría bien tratarlo, porque mucha gente acude a ello pensando que amplían a lo mejor su condición física, o la mejoras, pero sin embargo es todo lo contrario. Hombre, el efecto rápido, que sería el tener más capacidad física, o el efecto rápido, aumentar la masa muscular, el efecto rápido, lo consiguen rápido, pero también tiene más posibilidades de muerte súbita o inesperada. Ayer salía en el periódico un señor culturista de 29 años que había sido campeón, que murió, no se sabe si es la cosa, pero se murió inesperadamente, y no saben, supongo que la autopsia dirá cómo se murió, pero cada dos por tres sale algún que otro. Hombre, son ejercicios extremos, en el cual el mantener el canon físico, en este caso el culturismo, pues exige muchas cosas. Dietas especiales, aditivos. Especiales muchas veces, otras veces no. Ejercicios muy reiterativos para desarrollar un músculo determinado. Ahí es donde hacia el inciso, de realmente esos extremos prolongados en el tiempo, yo creo que al final tienen que pasar factura a la salud. Sí, sí. Además de que las adaptaciones tienen tiempo limitado, es decir, ese músculo súper desarrollado del señor culturista o levantador de pesa, del momento que tú dejas de hacer ejercicio se reduce. Y al pasar a ser normal, muchas veces tiene las cosas que a lo mejor se ven poco, pero se aparecen después cuando dejan de tener esa capacidad física. Varices en los brazos, en las piernas, estrías en los músculos, ruptura de músculos que se han roto y no se han verificado en su momento. Y empiezan los problemas. Y empiezan los problemas. Y empiezan los problemas. Todos tienen un ejemplo, el luchador de lucha canaria, cuando son jóvenes, fuertes, grandes, así, y cuando lo ves de 7, 10 años después, pues lo ves caminando mal, la rodilla estropeada. Sí, sí. Es curioso porque al final, bueno, y también pasa con según qué tipo de deportistas, que pasan los años y lejos de mantenerse relativamente joven, quiero decir que una persona que, hombre, que se ha estado cuidando, que ha estado practicando deporte y demás, pues como que envejece de otra manera, es un poquito lógico. Pero sin embargo, hay casos contrarios, que lo ves y dices, pero ¿qué te ha pasado? Y yo creo que va un poquito por ahí entonces, que al final, ahí según qué cosas, terminan pasando facturas. Sí, seguro. En la sociedad comentábamos antes que, bueno, llevamos una vida muy ansiosa, una vida muy acelerada. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad que puede estar para estar pagando estas consecuencias de tener, pues a lo mejor, tantos infartos o tantas cardiopatías, tantas patologías? ¿Qué es que estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos mejorar nuestro día a día cada uno? Hombre, receta mágica no habrá, evidentemente. La receta mágica es tiempo. Claro. Tiempo. Hay que dedicarse a uno mismo, ¿no? Tiempo, sí. Tiempo para uno y tiempo para hacer todas sus actividades. O sea, actividades en las que participen, familiares, laborales, de ocio, lo que quiera. Tiempo. El tiempo es lo que nos falta. Al no tener tiempo, vamos a más velocidad, a reducir. Es lo mismo que el ejercicio. Es decir, tú puedes llegar a tener un cuerpo o una capacidad física muy buena haciendo ejercicio progresivo durante X tiempo. Pero hay personas que quieren tener esa capacidad física o esa adaptación muscular de todo su cuerpo en poco tiempo. Utiliza entonces ejercicio más intenso, ejercicio más corto, pero muy intenso, a extremo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos en el corto. Queremos hacerlo en corto tiempo. Lo que no tenemos tiempo, tenemos 24 horas, no tenemos más. Tenemos que dormir, no tenemos que dormir. Aunque, ya le digo, la gente saca tiempo muchas veces de donde no lo hay. Levantarse a las 6 de la mañana, ir al gimnasio, caminar por la avenida o por la circunvalación de cada pueblo o ciudad. La gente saca tiempo. Pero el tiempo que tú sacas de ahí, lo retiras del otro lado. Entonces necesitamos tiempo. Adaptarnos a nuestro tiempo, al tiempo que tenemos. Adaptarnos a las cosas a lo que nosotros. Y eso tendría más felicidad que ser un... Un deportista nato a lo mejor preocupante. Un Ironman o algo eso. Un Ironman y que pueda ir a Lanzanote o a donde fuera. Digo que es tiempo. Al final, como siempre, la vida es más sencilla. Parece que en los pequeños detalles, o puede ser el tiempo, estar feliz por todo lo que se libera en el organismo, que también influye, la cadena que supone, pues al final es el secreto. No hay más. Al final nos volvemos locos pensando en intentar conseguir esa perfección a lo mejor de vida perfecta, estilo de vida perfecto. Pero es más fácil que lo que pensamos. Sí, probablemente sea fácil, pero no se tiene. No se tienen las posibilidades, muchas veces. Bueno, lo importante es organizarse. Sí, exactamente. Organizarse, la clave. Es decir, que el que está organizado, además de ser feliz, vive más. Ah, sí, bueno, curioso también. Un curioso también. ¿Por algo en especial o por qué? No, eso dicen los estudios de psicólogos americanos, creo que son, en el cual una persona que es ordenada, organizada, su vida es mucho más atractiva para él y para los demás. Como que es una persona que se empatiza mejor con él cuando ves que puedes organizarlo todo. Hombre, todo el exceso, como hablábamos antes, es mal. Ah, bueno. En los bordes está la patología. Te vas llegando a un borde al otro, del excesivo al no excesivo o muy malo, o sea, se tiene problemas. Y los problemas que ahora mismo hay también de estos de trombos y este tipo de cosas, o incluso ictus, que también están ahora muy de moda, también supongo que se debe todo a lo mismo. Es que es curioso porque son enfermedades que obviamente siempre han existido, pero claro, despiertan ese interés porque de repente parece que es raro que no conozcamos hoy en día a una persona que no nos digan o le dio un infarto o le dio un ictus. Bueno, eso es que va en calidad de vida. En calidad de vida interviene y los factores de riesgo que tú tengas. El trombo es la parte final de la obstrucción, o sea, la ruptura de una placa dentro de un vaso produce un coágulo que se obstruye y es la que obstruye. Por eso son procesos de enfermedades tromboembólicas o trombóticas. Pero ahí, a ver, es cierto que al final depende de muchas cosas y demás, pero es cierto que a lo mejor esto no se veía tanto en la vida de antes, en nuestros abuelos, nuestros mayores, que había antes que ahora supuestamente hemos avanzado, pero sin embargo, mira, caemos antes. Fundamentalmente, podríamos ponerlo que la dieta era más sana, más simple, más sana. Ahora comemos mucho procesado y es por tiempo. Tú no le puedes decir a una familia que tiene el tiempo de una hora o dos horas para, si tiene trabajo por la mañana y por la tarde, hacer la comida de un potaje de berro, unas lentejas o lo que quieras. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Por qué? Partiendo de la base, que es normal, que depende de las patologías y demás, ¿por qué esa incidencia? A lo mejor en la presa actual, en las personas mayores. Sí, en las personas mayores, no tanto. Y tenía una actividad física mayor. O sea, si tú caminabas de aquí a, no sé si a Mogán, caminando algo, por poner un ejemplo, ahora lo haces siempre en coche o por Arguinín, caminas en coche normalmente. Antes, pues caminabas más, la dieta era mejor. Y también las enfermedades que podían aparecer, también nos moríamos antes, con lo cual muchas enfermedades crónicas no las llegábamos a identificar. Y factores de riesgo que no tenían una gran incidencia o no las diagnosticábamos tan bien como ahora, participaban en que podíamos mejorar un poco la calidad. Bueno, lo importante entonces, al final, la conclusión que sacamos es que el factor tiempo y la organización es la clave de una vida sana. Exacto. No hay mayor misterio. O sea, simplemente, obviamente habrá que cuidarse, hacer deporte y demás, pero que todo es más simple, que simplemente es mantenerse activo y sacar tiempo para uno mismo. O sea, realmente. Para ser feliz. Pues sí, pues sí. Así que también está difícil eso que estamos comentando. Ya hoy en día. La gente parece que le cuesta ser feliz, ¿no? Como que nos enfuscamos en... Todavía no sabemos muy bien qué. Los canones cambian, los han cambiado y las personas, pues, tienen un ideario diferente. Y entonces, eso hace que no te encuentres bien. Quieres parecer a otra persona, en vez de parecerte a ti mismo, tener las cosas que puedes disfrutar cerca de ti. Al final, todo es un poco también psicología. Sí. En su mayor... Básicamente, ¿no? Sí, sí. Autocontrol. Autocontrol. Ay, qué sabio, qué sabio. Es el ser humano, ¿no? Bueno, doctor, pues, repasando un poquito estas preguntas, que son las que más, a lo mejor, nos trasladaban, que más inquietudes despertaban, pues, ya concluimos. Vamos concluyendo el programa de hoy. Y darle las gracias por asistir, por venir, o compartir con nosotros esta entrevista, por hacer un vueltito en la agenda y venir aquí hasta Radio Televisión Mogán y orientarnos un poquito en esta, digamos, ajetreada vida, ¿no? Dándonos las claves del bienestar. Yo agradecido a ustedes que me hayan invitado y espero... Supongo que no todas las cosas se han sido muy claras, pero en principio, ya les digo, es mejorar el estilo de vida, cuidarse y ser feliz. Es la clave del éxito al final. Que nos vamos, que al final un día nos morimos y tenemos que llevarlo a lo mejor. Cuánto más tarde mejor. Cuánto más tarde mejor. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias. A usted. Si quiere aprovechar y decir, pues bueno, cómo aquellas personas interesadas pueden llegar a usted como paciente ya, pues, es todo suyo a la cámara. No, no se preocupe, no se preocupe. Bien, pues, muchísimas gracias y a ustedes decirles que nada, que nos vemos en una próxima edición de Consulta Abierta. La semana que viene, recuerden, cada martes a las 9 y media contaremos con un profesional del sector sanitario distinto con el que tratar estas dudas que nos hacen llegar y que a nivel general, pues, parecen despertar más expectación que otras. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Sean felices. Muchas gracias.